Noticias del Táchira No es un solo partido, son 15 partidos apostando por un futuro mejor Tenemos que darle cabida a todos y a todas A todas las expresiones sociales, a todos los movimientos Que le da vida a un Estado que necesita más atención Un Estado que necesita que toda la fuerza del gobierno nacional En vista hacia acá Que la oposición jamás les ha dado nada Y que ahora no lo va a empezar a hacer Que la única garantía de que continúe lo bueno que hemos hecho Y que mejoremos lo malo y lo hagamos mejor Somos nosotros mismos Es un pueblo consciente que elige a sus candidatos Es un pueblo consciente que decide cuál es el rumbo que vamos a tomar Vamos a levantar la mano izquierda desde el corazón Y vamos a demostrarle al presidente Nicolás Maduro De que está hecho el Táchira Noticias del Táchira